¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Les hablo a su amigo Jesús Becerra. Quiero darles una recomendación para las comisiones de boxeo, como comisión también. Es muy importante checar la igualdad en los récords de los peleadores que se vayan a contratar. Ya ven que han surgido bastantes accidentes. Entonces, desafortunadamente, hay boxeadores que se preparan en el gimnasio o no se cuidan. Se automedican, alguien que les recomiende medicamento, cosas por el estilo. Hay una disciplina tanto como del entrenador como del boxeador. El boxeo es un deporte serio que necesita mucha disciplina. Y uno como comisión, tiene que checar los récords de los peleadores, checar la página de BoxRec, estar actualizado en BoxRec. Checar el resultado para que no haya diferencia de peleas en el récord de uno y otro. Checar la actividad, si el peleador está activo dentro de BoxRec. Checar todos sus detalles, porque evitar una tragedia es muy importante dentro del boxeo. Otra cosa también que les quiero recomendar, con mucho respeto, en cuanto a los boxeadores. Hay boxeadores que se les nombra para una pelea y muchos no la toman con seriedad. El boxeo es serio y si no se prepara el boxeador puede traer consecuencias. En este caso hay boxeadores que por ganarse unos centavitos, como les comento, se atienen a su pegada, a su experiencia y no se preparan en el gimnasio. Y desafortunadamente ha habido tragedias por ese índole. Yo les recomiendo de corazón, también a los promotores, que chequen muy bien en el caso de las peleas, de checar no diferencias en cuanto a peleadores que tienen un récord. Por ejemplo, 25 peleas perdidas y 3 ganadas contra un peleador que lleva 20 knockouts. Entonces es obvio que el de 20 knockouts va a noquear al de 25 peleas perdidas. ¿Qué ha pasado? Que desafortunadamente por un golpe, pues el peleador, aunque lleve muchas perdidas, no deja de tener experiencia. Y ya ha noqueado a los peleadores que son los que van creciendo. En este caso, pues nada más cuidar la integridad del peleador. Como los referes, también recomendación para ellos, con mucho respeto, pues estar siempre al tanto de los boxeadores, que es lo principal. Parar una pelea, un golpe antes, es mucho mejor. Y no pararle un golpe después. Olvidarse de la atención de la gente, de la televisora o de lo que sea. Pero más importante es la seguridad del boxeador. Acuérdense que los golpes son acumulativos y pues checar el chequeo médico es muy importante de un boxeador. Les mando un abrazo fuerte. Espero que sea constructivo este mensaje. Con mucho respeto para ustedes. De parte de su amigo Jesús Becerra. Dios me los bendiga. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.